Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes, entrenador de Santos, ve a Cruz Azul como un rival de mucho peligro. Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, reconoció que el Cruz Azul es un rival peligroso, como lo son todos en la Liga MX. Sin embargo, per aprovechar la localía en esta séptima fecha de la apertura y que su equipo sume otros tres puntos para mantenerse en ascenso. Debemos aprovechar esta nueva posibilidad de ganar en casa. Confío que volveremos a contar con ese apoyo de la gente. Enfrentamos a un rival que está en proceso de conocimiento de su nuevo técnico, que está en periodo de adaptar y amalgamar la idea que tienen. Pero no dejan de ser un rival de peligro y de mucho cuidado para cualquiera, declaró el estratega. Lamentablemente para el conjunto lagunero, el líder de la saga, el brasileño Mateus Doria no se ha repuesto de una lesión y quedó descartado para jugar ante los celestes. Esperamos la evolución para ver si logra reintegrarse pronto, a ver cómo reacciona al tratamiento que recibe. Por lo pronto está descartado. No alcanza a estar listo. No ha entrenado y es la única baja que tenemos, junto con la de Ayrton Preciado. El ecuatoriano Ayrton Preciado tendrá en las próximas horas una charla con el médico que lo operó para saber cómo evoluciona y el tiempo que le resta para volver una vez más a las canchas. Fuera de lo anterior, el técnico tendrá disponible a todo su plantel para enfrentar a la máquina, incluyendo el paraguayo Cecilio Domínguez, quien ha hecho una buena semana y está considerado para ser convocado. En general, Fentanes comentó que ha sido una semana de mucho provecho en la que siguen corrigiendo algunos detalles. Seguimos depurando y mejorando lo nuestro. En la última zona nos faltó ser más exactos. En la penúltima jugada, transiciones que se quedaron atoradas. Hay que tener más volumen de llegada. Por otra parte, durante la semana, se conoció de un posible interés por el lateral izquierdo Omar Campos por parte del club Anderles de Bélgica, comentando Eduardo Fentanes que desconoce la información, comentando que siempre será positivo la salida de un jugador mexicano al fútbol europeo. El ir a ligas topes positivo debería mejorar el nivel del jugador. Se puede ver reflejado en un beneficio de selección nacional. El momento en que sucede es relevante, sean jugadores consolidados que son traspasados como tal, sean jugadores ya hechos o en etapa temprana, donde el proceso formativo se lleva allá, pero si está en medio de afianzarse en México, con bagaje, es mejor. Finalizó en conferencia de prensa. Por último, Cruz Azul visitará a los Guerreros del Santos Laguna en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y es posible que en este compromiso en la comarca lagunera se registre el debut del defensa central argentino Ramiro Funes Mori. El entrenador adelantó que podría darle minutos ante el Santos, pues le urge darle a la defensa de Cruz Azul el liderazgo y la voz de mando que se perdió con la salida del paraguayo Pablo Aguilar.